La selva amazónica posee dentro de sus riquezas posiblemente la respuesta y la cura a la gran mayoría de las afecciones que aquejan al ser humano. En sus plantas y en su vegetación se pueden encontrar los principios activos de prácticamente cualquier medicina. Sin químicos ni industrias de por medio, la propia naturaleza puede ser la respuesta a todas las enfermedades. Desde tiempos ancestrales, son los chamanes quienes han desarrollado un conocimiento superior sobre la forma en que la naturaleza puede usarse como cura para el ser humano. Luis Culquitón es uno de los chamanes más reconocidos y buscados en el mundo entero y tiene su refugio en medio del Amazonas peruano. Es en este paraíso terrenal que recibe visitas en busca de sanación. El chaman conversará con el visitante. Llegará a lo profundo de su alma para que pueda encontrar el origen de su dolencia y así saber cuál es el tratamiento más adecuado. La ceremonia de la ayahuasca es el comienzo de un viaje hacia una sanación interior, hacia una limpieza del alma que prepara al visitante para el tratamiento que el chamán le haya encomendado. No son las industrias las que pueden curar al ser humano. Es la mente del ser humano moderno, sus alteraciones y preocupaciones de donde surgen la mayoría de sus dolencias. Y es ahí, en la naturaleza, donde se encuentra su cura.